Estamos trabajando justamente en la redistribución de vacantes para aquellos estudiantes que no ingresaron en las escuelas sobredemandadas que habían elegido en primera instancia. Ese trabajo lo iniciamos el día viernes y están asignados por turnos de 20 personas por hora como para poder respetar las condiciones de distanciamiento, para garantizar las cuestiones relacionadas con la higiene y con la seguridad. Entonces iniciamos el viernes, continuamos hoy, mañana y el día miércoles. Y el día miércoles ya esperamos tener a todos los estudiantes ubicados en escuelas secundarias. Igualmente, para quienes no registraron inscripción en los meses de noviembre y diciembre, hay una tercera inscripción a partir justamente del 4 de marzo. En esa inscripción van a ingresar todos los estudiantes que no registraron inscripción en noviembre y diciembre, que son de la ciudad o que son de la provincia. Para quienes vienen de otras provincias o de otros países y tienen que ingresar al primer año, las inscripciones las vamos a registrar en la supervisión después del 10 de marzo.